¡Pero que buena noche mi negra! Que noche buena para bailar, que noche buena para gozar Que noche buena para bailar, que noche buena para gozar Sírvame un trago no demores más, que esta la noche para parrandear Sírvame un trago no demores más, que esta la noche para parrandear Que noche buena para bailar, que noche buena para gozar Que noche buena para bailar, que noche buena para gozar Oye Rosita vente para acá, que esta la noche para parrandear Oye Rosita vente para acá, que esta la noche para parrandear Que noche buena para bailar, que buena noche Mira vamos a gozar, que noche buena olla Rosita Que noche buena para bailar, que buena noche Que noche buena, pero que buena esta, que buena noche, ay que rica esta Que noche buena, sírvame el trago, que buena noche, ay no esperes mas Que me sirva el trago Gracias por ver el video